Bueno y continuamos, ya estamos acá con Dita y Columbus, candidato de Fuerza Popular con el número 2 y Julio Arbizú, candidato de Juntos por el Perú con el número 5, a quienes les agradezco por acompañarnos esta noche. Y en principio un tema que yo sé que no tiene que ver con propuestas, pero tiene que ver con la política y es la noticia evidentemente, no sé si solo del día, sino de la semana. La libertad de Keiko Fujimori, la decisión del Tribunal Constitucional por cuatro votos a favor contra tres. ¿Cómo se toma, imagino pues Dita, el que desde las trincheras naranjas están celebrando esta decisión? Mira, realmente yo no te diría necesariamente el término de celebración, sino que lo que nos hace sentir es nuevamente confianza en que las instituciones procesales, en que la justicia va a retomar el cauce normal que debería tener. Entonces, esta decisión del Tribunal Constitucional lo que hace, si bien es cierto, como comentábamos hace un ratito fuera de cámaras y Julio lo comentaba también, no hemos visto el expediente judicial, por lo tanto no podemos hablar de los detalles del Tribunal que ha resuelto el Tribunal Constitucional. Lo que sí podemos decir es que el Tribunal Constitucional haber acogido el labias corpus de Keiko Fujimori, lo que el Tribunal está diciendo es que han habido probadamente violaciones a los derechos fundamentales de Keiko Fujimori. Entonces, si no, no se hubiese declarado fundado el labias corpus. Entonces, eso es algo importantísimo porque el Tribunal Constitucional, la máxima autoridad en el fuero constitucional de nuestro país, lo que está diciendo es que han habido excesos, irregularidades que atentan contra el debido proceso y contra los derechos fundamentales de la señora Fujimori. Julio, ¿puede afectar, digamos, la resolución del TC, la que salga por el caso Keiko Fujimori, otras investigaciones vinculadas al caso Lava Yato? No sé si por los casos de corrupción, que es otro caso, pero sí por el lado de aportes de campaña, del supuesto de lavado de activos. Sí, gracias primero, Omar, por la invitación. Mira, este es un caso, efectivamente, que se repite a título de imputación en otros casos de otras personalidades políticas, ¿no es cierto? Es decir, los delitos que se imputan contra Keiko Fujimori se imputan también a otras personas en el marco de las investigaciones por el caso Odebrecht. Odebrecht, ¿no? Por tanto, efectivamente, las decisiones que se tomen respecto de una medida cautelar, ojo que esta no es una decisión que vaya sobre el fondo, sino básicamente una medida de aseguramiento, se van a tomar también, sin duda, ¿no es cierto?, pensando, en otros casos, pensando en esta decisión del Tribunal Constitucional. Eso es preocupante, absolutamente preocupante por una razón elemental. El caso de Keiko Fujimori es probablemente, y no lo digo yo, sino muchísimas personas que han estudiado, digamos, todos los casos, o la mayoría de los casos que tiene este subsistema, el equipo especial en particular en el Ministerio Público, y no hay duda de que el caso de la señora Fujimori, recordemos cuáles son los tres elementos que tienen que concurrir para que pueda imponerse una prisión preventiva, son elementos de convicción, ¿no es cierto?, peligro procesal y un pronóstico de penada superior a cuatro años. Bueno, de ahí se deslizan una serie de requisitos más. Pero esos son los tres requisitos fundamentales para imponer la prisión preventiva. Y en el caso de la señora Keiko Fujimori, estos eran los más rigurosos respecto de, si hacemos una comparación con los otros casos de otras personas. ¿Por qué? Primero, porque hay una cantidad de declaraciones en torno a la ocurrencia de algo tan simple como ¿vino o no vino la plata? Efectivamente, la plata vino, ¿no es cierto? La plata llegó, estaba o no en condiciones de conocer, en condiciones, ojo, de conocer la señora Fujimori que este dinero tenía o podía tener fuente ilícita, Sí. Lo más importante en la prisión preventiva no es, sin embargo, los elementos de convicción, a los que aludía con mucha frecuencia la abogada de la señora Fujimori. Es el peligro procesal. ¿Sabes por qué? La obstrucción. Porque esta es una medida de aseguramiento. Entonces, lo más importante para poder tomar una medida de aseguramiento es saber que hay peligro procesal. Y peligro procesal hay sin duda alguna. O sea, no hay ninguna duda de que hay peligro procesal en la medida en que la señora comanda algo que ha sido, a decir de los fiscales incluso, una posible organización criminal. Y eso supone, ¿no es cierto?, como ha venido ocurriendo efectivamente, que el ejercicio de liderar esa organización criminal pone en riesgo el proceso sin duda alguna. ¿No es cierto?, entonces, si en el caso de Kiko Fujimori, que es el más riguroso, el más potente, la señora sale libre, es muy probable que todos los demás casos con aseguramientos, ¿no es cierto?, para otras personas, y estamos hablando de la señora Villarán, estamos hablando del señor Humala, bueno, de los Humala Heredia salieron por otras razones, ¿no es cierto?, pero estamos hablando de buena cantidad de personas que están hoy en prisión salgan también. Bueno, yo entiendo, por ejemplo, que esta decisión ha generado mucha polémica, lo hemos visto, lo leemos, por ejemplo, en las redes sociales, claro que las redes sociales no reflejan ni de lejos el sentir de un país, pero es un indicador por el hecho de que esta decisión se da luego de una declaración explosiva de Jorge Yoshiyama, donde efectivamente señala una serie de cosas. ¿Querés que esto termine, Dittel, impactando también en la campaña electoral? A ver, ya mira, vamos a contextualizar un poco más entre lo político y lo jurídico, qué cosa es lo que está pasando en el caso de Keiko Fujimori, ¿sí? Partamos de un hecho, la prisión preventiva, ya lo ha dicho Julio, es una medida cautelar, no se refiere en nada al tema de fondo de la investigación, tan es así que al día de hoy los fiscales ni siquiera han podido plantear la acusación fiscal, porque no tienen caso, ¿no? Eso es un hecho objetivo, tangible y refutable. No hay... Tienen 18 meses, Dittel, o tenían 36. No hay acusación fiscal. Claro, pero tienen este tiempo. Y en el caso, como se llama, de los Humal Heredia, se demoraron, el señor hizo ayuda para presentar cualquiera de acusación también. Pero el tema es, lo que está pasando con Keiko Fujimori hoy día es, una decisión del máximo intérprete de la Constitución, no es la de Julio, no es la mía, es la del Tribunal Constitucional, porque finalmente esa es la que vale, que ha dicho de que se han vulnerado las reglas del debido proceso y los derechos fundamentales de Keiko Fujimori en esta prisión preventiva. Si es que se tiene que seguir con la investigación, se seguirá con la investigación. Los fiscales algún día encontrarán pruebas y algún día formularán la acusación, si es que la pudieran formular. Y en ese momento pasará, pues, a otra instancia de acuerdo al proceso judicial o al proceso investigatorio que deba seguirse. Mientras tanto, no hay ningún proceso judicial abierto, encaminado, ni nada que se le parezca. Entonces, la señora Fujimori, Keiko, en esta oportunidad, lo que está logrando es, no que se le clare inocente, lo que está logrando es que se le investigue en libertad, que se respete el tema de la presunción de inocencia. Eso es lo que el Tribunal Constitucional, creo yo, ha privilegiado en esta oportunidad. Tú has mencionado las redes sociales, Omar, y sí, pues, hay gente que dice, oiga, vamos a la marcha porque no me parece. Claro, eso es democrático, pero aplauden al Tribunal Constitucional cuando hace lo que les gusta, apedrean al Tribunal Constitucional cuando no hace lo que no les gusta, por todos los lados. Yo no voy a decir solamente que de este lado. En general, finalmente quizás sea parte de nuestra propia naturaleza, pero lo cierto y lo concreto es que el Tribunal Constitucional lo que ha dicho es ha habido una arbitrariedad en esta etapa cautelar contra Keiko Fujimori y tiene que cesar. Que se le investigue, se le tendrá que seguir investigando en libertad, como creo yo que corresponde. Pero lo que te preguntaba, ¿no cambia, digamos, el mapa electoral o tiene algún impacto sobre la campaña el hecho de tener a Keiko Fujimori, claramente la lideresa de Fuerza Popular, en libertad? Mira, yo coincido con lo que un poco a él referió Julián hace un momento. ¿Tú realmente crees que una madre que ha estado privada de la compañía de sus hijos, de sus hijas y de su esposo durante más de un año, tenga en estos momentos cabeza o interés de estar pensando en el tema político? Yo no lo creo. Yo dudo que Keiko esté pensando en eso. Y realmente los que la apreciamos y la queremos, sinceramente, no creemos que ella esté pensando en algo tan de poco interés para ella como madre, como mujer en este momento, como la campaña del 2021. O del 2020, perdón. Vamos a las propuestas. Y un tema clave que está sumamente vinculado al caso de Keiko Fujimori tiene que ver con el financiamiento de los partidos políticos, el financiamiento de los candidatos al Congreso, de los candidatos a la presidencia, porque finalmente la propia Keiko aceptó que sí, que los empresarios peruanos le aportaron a su campaña en el 2011 3 millones 650 mil dólares solo del BSP. ¿Qué proponen ya desde el lado del financiamiento? ¿Qué se puede hacer con el financiamiento? Porque siempre va a quedar la gran pregunta en el caso fue cuánto realmente se aportó en esa campaña y si realmente todo lo que se aportó fue destinado a la campaña. Sin duda, Omar, mira, yo creo que hay que ir caminando poco a poco con reformas progresivas hacia el financiamiento público solamente y que se prohíbe en algún momento el financiamiento privado. Yo creo que esa es, digamos, a modo de ver de Juntos por el Perú y particularmente el mío, es finalmente, digamos, el horizonte que estamos sosteniendo y que sostendremos en el Parlamento. Pero además creo que desde el inicio los parlamentarios o aspirantes a parlamentarios debiéramos siempre, y yo lo voy a hacer, lo estoy haciendo ya en una página web que voy a colgar o información en una página web donde voy a colgar información, no solamente que me exige el Jurado Nacional de Elecciones como candidato, sino básicamente cuáles son mis conflictos de interés probables. Es decir, si yo tengo algún tipo de conexión con alguien, yo no puedo en el Parlamento favorecer a esa persona. ¿No es cierto? Que fue exactamente lo que ocurrió con la señora Keiko Fujimori. La señora recibió 3.600.000 dólares en el 2010, en el 2011, no solamente ella, sino varios de sus correligionarios, el señor Yoshiyama también, y luego favoreció permanentemente, sistemáticamente, monolíticamente, el bloque parlamentario fujimorista, favoreció al Holden Romero, lo cual ya no solamente configura un delito en tanto financiamiento ilegal, sino un delito contra la administración pública, un delito de corrupción. Por eso es que nosotros hemos denunciado a la señora Keiko Fujimori por el delito de cohecho y otros delitos contra también el señor Dionisio Romero. Entonces, creo que hay que transparentar de la manera más importante, más abierta la información de los candidatos para evitar que una vez que lleguen al Parlamento, tengan estos conflictos de interés o puedan estar en condiciones de cometer delitos como la señora Fujimori. Claro, porque, y ahí me gustaría tu opinión, Nitel, el ciudadano que va a votar por un candidato, ¿sí debería saber qué tipo de financiamiento respalda o lleva ese candidato? Porque también es una pregunta que nos vamos a hacer de entender si nuestro candidato ya está hipotecado a algún grupo empresarial. Pero mira, yo ahí sí discrepo de julio. El hecho de, sí, es una simpática retórica política, pues no decir, si es que alguien te aporta plata a tu campaña, entonces quien te recibe la plata está de alguna manera hipotecándose total o parcialmente a los intereses de quien financia. Y eso yo no creo que sea cierto. Y en todo caso no es una regla que se aplique a todos. Julio, por ejemplo, ha sido un aportante como se llama un benefactor económico de los Ollanta, de los Humal Heredia, ¿no? Y yo no jamás diría, pues, de que los Humal Heredia lo han favorecido con algo, ¿no? O sea, no se puede, pues, meter en el saco a todos. En el caso de los Romero, ¿no? ¿Qué cosa ha pasado? Una empresa privada ha dado de su dinero a una campaña en específico. Que si es que se pasaron los topes, etcétera, etcétera. Mira, 3.650.000 dólares. Yo me ciño cómo se llama y realmente me, vamos a decirlo así, me apego a algunos criterios que ha desarrollado José Ugaz, por ejemplo, sobre el tema de este caso de los Romero, ¿no? La pregunta es, ¿lo que ha hecho, entregar el dinero es algo ilegal? No. Porque no está prohibido, no es así. ¿Lo ha hecho bancarizadamente? Sí. No, en maletines. En maletines. En maletines negros. No, no, no. Es que ahí es un error, pues. Por eso digo, yo coincido con las declaraciones de los Yugaz. Y de una forma muy extraña, porque la plata viene de Credicor en las Islas Caimán, no, en las Bermudas, donde está escrita Credicor, pasa a las Islas Caimán, donde tienen el Atlantic, viene al BSP, lo sacan. Esa es la parte bancarizada. Es una forma muy extraña. Esa es la parte bancarizada. ¿Hay trazabilidad o no? Sí, ¿no? Pero no en el punto donde le da la plata, ¿no? Claro, pero hay trazabilidad. O sea, no es, por ejemplo, el caso de la señora Susana Heredia, porque son casi de la misma Chanfaina, en realidad. Susana Villarán, ¿no? Susana Villarán ha recibido, pues, siendo funcionaria pública, dinero para una campaña. Eko también era funcionaria pública. Perdón, pero la señora Fujimori no estaba, pues, dando concesiones de peajes y demás. No solamente favoreció por la ley de los autógonos. ¿Te consta? Absolutamente, claro que sí, 37. Me consta, sí. Sería genial que tú lo puedas probar, Julio. No lo tengo que probar, hermano. En la página web del Congreso entras y ves, 37, los 37 congresistas, lo que yo he dicho es que favorecieron a Dionisio Romero. ¿Lo favorecieron o no lo favorecieron? ¿Son los únicos que votaron por la ley? Sí. ¿Son los únicos? Sí. ¿Nadie más? Nadie. Bueno, ¿sabes quién más? ¿Sabes quién más? Los apristas, que ya en ese momento, ya en ese momento, 2011, 2016, y te lo digo, ¿sabes por qué? Porque yo era asesor. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué era asesor de quién? De la bancada nacionalista. ¿Sabes por qué? Por eso me descontaron mil soles cada mes, porque eran, digamos, todos, a todos les descontaban para poder aportar al partido donde asesorábamos. Y de ahí salen los 10 mil soles que habla Dittel, que yo aporté al partido. ¿Y dónde eras militar? ¿Sabes cuál es la diferencia? ¿Sabes cuál es la diferencia? Que yo no recibí 3 millones 600 mil dólares y tampoco hice nada. Es más, denuncié en dos semanas al vicepresidente de Humala, a Omar Chejade. Denuncié a su hermano, un 3, 4 meses después, por el caso Krasny. ¿Le perdonaste la vida a Toledo? ¿Le perdoné la vida a Toledo? A Toledo lo denuncié, ¿sabes cuántas veces? Lo denuncié 3 veces. ¿Y sabes quién lo salvó? Tu amigo Peláez. El amigo del APRA y el fujimorismo. Yo no creo que Peláez. ¿No has asesorado a Susana nunca? Jamás. ¿Nunca? Jamás. Ah, bueno. No sé cómo se llama este... Pero Dittel, pero es que... Mira, no puedes ir... Pero no he sido mi empleadora, pues hermano. No ha sido mi empleadora. Tan ligero. A ver, es que no soy ligero. A ver, a ver... Tu amigo, ¿cómo se llama? A ver, mira, yo te digo... ¿Tú eres empleadora, Susana? No, no, estoy explicando. Se te paran los pelos de la barba, ¿no, pues hermano? Te estoy explicando, Dittel, tú no tienes pelos, hermano, y se te paran igual. Gracias a Dios, gracias a Dios. Uy, a ver... Mira, lo que te digo es lo siguiente, ¿no? Tú me dices, no hay ninguna razón para pensar que esa... Te estoy interpretando, ¿no? Tú no has dicho esto necesariamente, pero yo entiendo que esa es tu intención. No, no. Que no hay razón alguna para sostener que las votaciones, tanto en el 2011 o en el 2016, como después, no sea, tenía relación con el aporte del BSP. Pues sí la hay. O sea, sí la hay. La hay. Está sustentada en la denuncia que hemos interpuesto ante el Ministerio. Bueno, ahí es importante. Pero, mira... Hay un punto que menciona Julio. Solamente para... Keiko sí era funcionaria pública, porque era parlamentaria. Pero, a ver, dos temas, ¿no? Me parece súper interesante la interpretación fáctica que hace cómo se llama Julio respecto a lo que... Ha tratado de él acomodar a lo que yo he dicho. Pero, a ver, el tema es de que Keiko era, cómo se llama, congresista y estaba en campaña. El dinero que Dionisio Romero aportó ha sido para una campaña, no para, cómo se llama, vamos, llamarle, pues, le ha dado a la congresista para que futurísticamente piense, pues, de que en tantos años en el futuro van a tener una bancada de tantos congresistas, porque el pueblo así lo decide. Y, carambas, ¿no? Este, chazán. Las cosas se solucionaron porque, no sé, Dionisio Romero, que también es medio pelado como yo, no puede ver el futuro en su pelada. No, así no funcionan las cosas. Vamos a contextualizar, dita el porqué. Pero, solamente para terminar, hace un momento tú mencionaste qué cosas se podría hacer para transparentar el tema de aportes, ¿no?, de campaña, ¿no? Y esto es algo que a la gente no le gusta, ¿no? No le gusta, no es popular, pero a pesar de que no le gusta y no es popular, votó por ello el año pasado, ¿no? Y el pueblo el año pasado se pronunció en un referéndum, creo yo, sin saber por qué votó en realidad, por el financiamiento de campañas políticas a través del financiamiento indirecto de la franja electoral. Nadie puede hacer ahora campaña ni en radio, salvo en la franja que te pague el Estado, ¿no? ¿Por qué? Porque era una forma de mantener un equilibrio de participación igualitaria entre todos los que participan en campañas, ¿no? Lo mismo que se amplíe para el tema de las campañas en general. ¿Hay que tener una mayor transparencia, un mayor control? Sí, yo estoy reconociendo que no es popular lo que voy a decir, pero ¿sabes qué? La mejor manera de transparentar todo el proceso de campañas de todos los partidos, de todos los políticos, es que sea a través del financiamiento público, ¿no? Y eso no es un tema que lo digo ahorita, lo vengo diciendo hace años. Mira, qué interesante, coincidimos, yo lo acabo de decir. Pero creo que además de eso hay un asunto que quedó pendiente y quedó pendiente a pesar de que algunos tomaron acción dentro del Parlamento para tipificar el delito de financiamiento ilegal, ¿no? Tomaron acción, efectivamente el proyecto llegó al Parlamento, se discutió en comisiones, llegó al Pleno. Y qué maravilla, el proyecto estaba más o menos bien, en fin, pero allí en el Pleno, ¿no es cierto?, le dieron en los cuartos intermedios, ahí la bancada que ahora representa el señor Columbus, ¿no es cierto?, le hicieron un hacha de jardinero, le metieron poda, ¿no es cierto?, y lo dejaron como una especie de atenuación del delito de lavado de activos. O sea, ahora, señores, ¿no es cierto?, el delito de financiamiento ilegal de campañas es un delito mucho menos grave que el delito de lavado de activos, que es el delito que tuvo que escoger el Ministerio Público para imputar acción delictiva a todos los sujetos que han participado de la trama corrupta de hoy. Bueno, pero en ese momento, para hacer, digamos, no era pues en el 2011 un delito el hecho de que una empresa te dé el aporte y tú no lo declaras. Así es, pero, digamos, de aquí en adelante debiera serlo, debiera serlo, sin embargo, hay una, rentablemente… Resalto lo que acaba de decir Julio hace un rato, ¿no?, que el Ministerio Público ha tenido que escoger el delito de lavado de activos, lo cual implica que el Ministerio Público lo que ha tenido que es chapar la norma y ver qué cosa calza, porque si no, no sería escoger. Bueno, pero es que dítele ese abogado, pero no es penalista. Entonces, obviamente, cuando tú vas, recurres a la figura fáctica, lo que tienes que hacer es escoger dentro del catálogo de delitos, del código penal, un tipo penal que se adecue al hecho fáctico. A Julio y a Vizcarra les encantan los fácticos. Yo prefiero cómo se llama este, lo más… Justamente, el tema de Vizcarra, ¿no?, que es importante. ¿Qué posición van a tener frente al gobierno del presidente Martín Vizcarra? ¿Cuál va a ser el comportamiento de las bancadas? Dítele, dado que hemos visto, digamos, cuál fue la actitud de Fuerza Popular en el Congreso que se disolvió. ¿Van a mantener, digamos, ese ímpetu para ponerle un calificativo? Mira, cada periodo parlamentario tiene una visión distinta. Yo no podría decir, por ejemplo, hoy el dueño de la empresa o el gerente general anterior de la empresa tiene una visión A, vienen otros y va a tener la misma visión. ¿Cuál es la visión? Mira, lo que nosotros vamos a hacer es dedicarnos solamente y exclusivamente a trabajar, a sacar adelante los proyectos y reformas que nos interesen y que venimos comentando en las entrevistas que nos dan. Son tres las labores del congresista. Legislar, eso es impajaritable para todos nosotros. Fiscalizar, y fiscalizar no tiene que ser entendido como obstruir, porque, por ejemplo, el hecho de que tú, como congresista, te percates porque tienes una experiencia profesional que, por ejemplo, algún ministro no pueda tener y le digas, oye, te estás equivocando en esto, corrígelo, no es obstruir. Porque, además, los errores que comete el gobernante lo pagamos nosotros, o sea, nosotros también como contribuyentes. Y el otro es representar, que realmente es una de las funciones que menos, menos se practican en el parlamento. Y esa labor de representación nos va a llegar, ¿a qué cosa? A seguir trabajando de la mano con la sociedad, con el pueblo y trasladar sus inquietudes, necesidades, anhelos hacia las autoridades correspondientes. Y si es que ese anhelo y esa necesidad se traduce en una ley, la conversaremos con Julio, con Vizcarra, con quien tengamos que conversarlo. Y de Juntos por el Perú, Julio, ¿cuál va a ser la posición, dado que en el Congreso que ha pasado, digamos, las bancadas de izquierda, de alguna manera, se aliaron al presidente Vizcarra en esta posición de disolver el parlamento? Yo creo, Omar, que esa más bien fue una posición también autónoma, pensada desde algunas bancadas progresistas, por la necesidad de disolver un Congreso que se había convertido en una caja de resonancia del crimen organizado. Yo lo dije la vez pasada y lo ratifico ahora. Pero creo que esta vez, además, nos jugamos muchas cosas. Van a pasar varios meses en los que el presidente Vizcarra va a gobernar a través de decretos de urgencia. Y hay algunas cosas muy peligrosas. Algunos decretos, tú la vez pasada me preguntabas si acaso había ya alguno que se hubiese colado, digamos, con preocupación para nosotros. Y, de hecho, se acaba de aprobar hace muy poco la ley de presupuesto, donde, por ejemplo, se vuelve a introducir la prohibición del aumento de sueldos a los funcionarios públicos, cosa que ya el Tribunal Constitucional había señalado que no era constitucional precisamente, esa prohibición. Entonces, vamos, si es que estas cosas van a ir sucediendo, ¿no es cierto?, y se van a ir repitiendo a través de decretos de urgencia, lo urgente será una vez que el Parlamento complementario ingrese, ¿no es cierto?, verificar que esos decretos de urgencia han cumplido las normas de la Constitución para poder promulgar decretos de urgencia. Y, por otro lado, hay una cantidad de situaciones urgentes que tienen que ver con la propuesta primigenia nuestra, que tiene que ver, además, con la inmunidad o el retiro de la inmunidad parlamentaria. ¿Eliminarlo? Yo creo que sí, pero, digamos, esto merece un debate mucho más, digamos, en un espacio deliberativo como el Parlamento, pero yo diría que sí eliminarlo en la medida en que ha sido prácticamente la piedra de toque de la corrupción dentro del Parlamento, y, digamos, la razón por la cual hemos llegado a la disolución del mismo, ¿no? ¿Qué propone Fuerza Popular con la inmunidad parlamentaria? Mira, nosotros no estamos de acuerdo con eliminarla, ¿no? Lo que sí tenemos que hacer es acotarla, restringirla o ajustarla, que es el término que tú has utilizado, ¿no? No podemos, pues, nosotros estar responsablemente legislando en función a personas y no en función a pensar en instituciones, ¿no? Creo que esa es una diferencia marcada con lo que ha dicho Julio. Lo segundo es que Julio, creo que, por el apasionamiento con el que ha tocado el tema, señala, pues, que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre el incremento de funcionarios. El Tribunal Constitucional nunca se ha pronunciado sobre el tema de incremento de sueldo de funcionarios. Es más, si eso pasara, hubiesen ido a quemar el Tribunal Constitucional con la inmunidad. Es al revés, lo que yo digo es que, solamente... Has interpretado mal lo que he dicho. Fácticamente, entonces, yo... Bueno, fácticamente, pero sobre todo jurídicamente. Lo que dice, lo que ha resuelto el Tribunal es que la prohibición del aumento es inconstitucional. Eso lo ha dicho, por supuesto. Tampoco lo ha dicho así. Lo que ha dicho el Tribunal Constitucional es de que lo que está prohibido es inconstitucional, es de que a través de la ley de presupuesto se bloquee el mecanismo de negociación colectiva para los trabajadores del Estado, no para los funcionarios, que no es lo mismo. No es lo mismo el funcionario que el trabajador. El trabajador es el empleado de carrera, el de planta. El funcionario es el directivo, el gerente, etcétera, ¿no? A eso se ha pronunciado el Tribunal Constitucional. Por eso decía, funcionario y trabajador son dos cosas distintas, ¿no? Está bien, Dittel, pero eso es precisamente lo que hace el decreto de urgencia. Es decir, entonces se convierte en un decreto de urgencia inconstitucional, ¿o no? Ahora, lo que pasa es que como se llama Julio es penalista y no ha sido gestor público, ¿no? Ha sido gestor público, Dittel, de una institución de más de 200 personas a nivel nacional. Bueno, sí, ya. Sigo gestor público. Yo he trabajado con miles, en realidad, pero no importa. Ese no es el tema. ¿Y qué proponemos? Mira, por ejemplo, dentro de esta plataforma, vamos a llamar esta línea base de defender la Constitución y el modelo, ¿qué cosa es lo que nosotros buscamos? Por ejemplo, uno de los planteamientos que he venido comentando es el tema de que el Estado se deja de estar robándote la plata. Mira, todo el mundo se enfoca en la FP. Está bien, está en su derecho de mirar solamente a la FP, atacar al privado. Está en su derecho. Varios de los amigos de Julio, de los correligionarios de Julio, solamente ven al privado. Nunca ven al Estado, ¿no? Entonces, y en esta oportunidad del Estado, llamado ONP, te descuenta a ti, trabajador, todos los meses 13% de tu sueldo. Si no llegas a los 240 meses acumulados de retención o de aporte, no te dan un mango, Omar. O sea, no te dan pensión y si aportaste 239 meses y no 240, perdiste tu plata. Entonces, eso no puede seguir pasando. O sea, el Estado no se puede estar tirando la plata, pues, del trabajador, y no solo eso. No tienes gobiernos regionales, municipalidades que no aportan lo que le corresponde al ONP. Sin duda. O sea, eso es, por ejemplo, defender correctamente lo que es el modelo económico que está incluido en la Constitución del 93. Un tema sensible, legalización del aborto, Julio. Bueno, yo creo que eso también merece un debate amplio. Se ha tenido, digamos, debates muy fraccionados en los que, además, los correligionarios de Dittel, como a él le gusta decir, han sido abanderados de una lucha antiderechos, una vocación, básicamente, por restringir derechos de comunidades vulnerables, de restringir... Matar un niño es un derecho. Restringir, te das cuenta. Restringir, si esa es la interpretación, precisamente, ¿no es cierto? Eso se enfoca como una visión antiderechos. Pero no solo eso, ¿no? Cuando hubo, por ejemplo, que legislar los crímenes de odio, ¿quién se opuso? El fujimorismo. Cuando hubo que legislar medidas, ¿no es cierto?, para atenuar la punición del aborto en algunas causales, ¿quién se opuso? El fujimorismo. ¿Y en contra de terroristas en el Congreso? La izquierda. ¿Qué es esto? Y si me vas a hacer la pregunta que le acabas de hacer a Omar, perdón, a Julio, mi respuesta es concreta. ¿Estás de acuerdo con legalizar el aborto? No. No tengo más que decir. ¿Por qué? No. Por una cuestión muy sencilla. Estamos hablando de que vamos o se pretende legislar para que se liquide la vida de un ser humano. O sea... Pero tú no... Y ahí quiero detrás de otro tema que tiene que ver con seguridad. Tú en Radio Capital, si no me equivoco, dijiste que si un ladrón se mete a tu casa, la persona debería meterle bala. Sí. ¿Estás de acuerdo con eso? A ver, a ver, mira. Uf. Son dos cosas distintas. Uno no es persona y el otro sí. Esa es la distinción. Ser humano inocente y el otro es... Lo que dije en Capital en la mañana fue el ciudadano está cansado de que el delincuente entre a su casa, a su chamba o donde esté en ese momento y no se pueda defender. ¿Y no se pueda defender por qué? Porque la ley está diseñada para proteger al delincuente y no proteger al ciudadano. Lo que yo dije en la mañana y se resume lo que tú has dicho, Mar, es el ciudadano que se defiende del delincuente que entra a su casa, chamba, en su vehículo y lo termina matando, tiene que estar exonerado de responsabilidad penal. Y en el video está, dije, se resume así. Si el delincuente entra, se mete a tu casa, métele bala que no va a pasar nada. Respuesta cortísima, Julio. Esa es la demostración más importante de lo que es el fujimorismo, ¿no? Absoluta, absoluta... Preocupación por los indefensos. Absoluto populismo, una retórica ya pasada. Señores. Básico, así de sencillo, eso que acaba de decir Rittel ya está en el Código Penal. No. Se llama legítima defensa. No está en el Código Penal. Ahora, se llama legítima defensa. Ahora, me das... Yo soy el penalista. O sea, simplemente lo que acaba de decir el señor Rittel Columbus ya está en el Código Penal. Mire, muchas gracias. Muchas gracias, se nos fue volando el tiempo. El culismo puede más, a veces. Muy amables adicionales. Lo repito para que sepan. Rittel Columbus, candidato de Fuerza Popular con el número 2. Julio Orbisú, candidato de Juntos por el Perú con el número 5. Acá en Quién Tiene La Razón. Nos vamos, se fue el... Nos vamos, se nos fue el tiempo. Yo lo dejo ahora con Tatiana Alemán, que estrena un nuevo programa, así que no se lo pueden perder. Vamos con eso.